hola gente bonita espero que se encuentre muy pero muy bien y en el día de hoy estoy aquí con una invitada especial hola amigos mi nombre es an alvarado lipstick fables soy paisana de besi dress y soy catracha hondureña 100% por ciento y pues hoy hemos decidido colaborar verdad hacer algo que a las dos nos gusta vamos a enseñarles cómo es que se baila la punta en honduras no somos expertas pero nos gusta bailar está hay que aclararlo porque después no somos expertas pero nos gusta como decimos y vamos a estar enseñándoles lo básico para aquellos que no son catracha y si sos catracha pero de repente no no sabes lo básico creo que ves y yo no te defendemos un poco no somos expertas pero nos gusta y lo que la punta es explicarle bueno el ritmo punta para las personas que no saben pues es de los garífunas de nosotros en honduras en la parte norte del país tenemos pues la comunidad garífunas que tiene pues este ritmo tan sabroso y se ha hecho muy popular pues gracias a la banda de punta como casabe santa fe las chicas rolas ahora el chevo le ha dado con un toque bien juvenil como le llaman electropunta entonces de verdad que a mí en la persona me encanta cada vez que yo visito honduras ir a la ceiba ir a la de todas las comunidades garífunas y pues compartir con él es un ritmo es un ritmo súper súper pegajoso así que si ustedes quieren aprender a cómo mover el esqueleto antes que nada les vamos a explicar los dos movimientos básicos para bailar este ritmo exacto yo ve si me voy a quitar los zapatos porque en realidad el ritmo punta se va a ir a descalzo entonces lo entiendes hay que hacerlo como lo más cerca que se pueda pero seamos honestos pero la realidad bueno la realidad es que me veo muy alto también gran palancona soy muy muy palanca para ver si pero también en parte es eso cuando vas a la playa la gente pues anda descalzo en su tradición es bailarlo claro ese ritmo descalzos y sabes que nos falta aquí el chat de giffy pero bueno ves si como no toma ves si no toma pero Ana si hubiera caído muy bien pero bueno eso aparte en calor en calor en calor bueno entonces vamos a empezar con el primer paso que es de los pies verdad el ritmo se llama punta porque se baila con la punta de los pies entonces es como es como ponerse en puntitas primero y luego como mover los pies claro bueno yo o sea lo que la manera en que creo yo lo hago es como que estoy así arriba abajo arriba abajo el movimiento y luego también como que se mueve hay gente que mueve solo un pie hay gente que solo mueve un pie para darle para el lado exactamente y el movimiento de cadera es muy importante entonces ahí es donde viene la combinación perfecta que es el movimiento del pie y el movimiento de cadera y eso es lo que les da vida vida a la punta a ese ritmo exacto porque cuando vamos moviendo el pie vamos moviendo la cadera también entonces como para el lado claro usted va sacudiendo hay gente que da vuelta también bien este movimiento algo que alguien me dijo es muy importante las manos de uno siempre como no tenerlas como así sino que usted haga es cierto mueva o sea saquelas para afuera si no puede estar solo así si no así no 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 usted está usted haga la pinta como que están meneando el esqueleto como sí como completo completamente pero más que todo el movimiento se enfoca en la cadera y en la punta de los pies así que uno puede hacer nada más para el lado o como hacer como un movimiento más más sensual como circular también yo a veces a mí me gusta hacerlo circular algunas veces como que me lo han criticado porque dicen que no que tiene que ser solo de lado pero yo creo que puedes combinarlo si es como una combinación como que de repente es que a veces también dependiendo de la canción ajá exactamente eso lo que iba a decir este a veces ciertas canciones como que a uno le da eso por claro luego hay otro movimiento como el ¡prah! ¡prah! ¡exacto! y la verdad que cuando hacen esos movimientos yo he notado que al menos con las expertas en punta ¿verdad? es como las chicas ralanzas lo hacen bien como como que es como ellas se ponen como bien ¡fuertonas! y luego es como ¡prah! ¡pah! o sea puede ser raro no es como ser ajá y entonces ¿qué le hacen? se agarra la lavadilla como un quiebre es como un quiebre un quiebre pero así viviendo hay que tener como ese no sé como la actitud creo que la actitud es muy importante cuando está bailando si no a cualquiera le queda bien hay que ser honestas ese quiebre un quiebre se le llama ajá que le hace así entonces eso ¡exacto! bueno ok ahora sí espero que nos hayan entendido y ahora sí vamos con la acción con la acción a demostrar a lo que venimos ok ahora sí aquí vamos ¡tópela! con el chiquito 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 hey gori wey viña jales te guata pa' que le te guata la jatia agámpame agámpame y ahora qué rico sonó el caracol familia guatú galicia agámpame y te le cúrele pa' tu galicia agámpame agámpame bueno mi gente bonita esto ha sido todo por el día de hoy Ana ¿cómo te sentiste? me siento cansada de ustedes de verdad que el ritmo punta es como un ejercicio mucho mejor porque sudas todas las calorías todo lo demás pero no gracias Bessy por la invitación me la pasé súper bien y pues nada gracias a ustedes también por ver este video si les gustó que le den mucho mucho like arriba suscríbanse al canal pasen a checar las redes sociales de Ana que aquí abajito van a estar en la cajita de descripción Ana hace más que todo comedia comedia hondureña pero de igual manera tanto de los reyes exactamente no la verdad que les va a encantar así que pasen a checarla yo les mando muchos besos y muchos abrazos y nos vemos en el próximo video bye bye